Tu sonrisa trasplandeciente a mi corazón de cantador Le toma mi mano para huir de esta querida oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que tu ángel no fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano que te vale Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo ya saberlo, pero sé y entiendo Que amor necesitas tú ¿Qué valor para ver? En el libro hallarás Mi corazón encantado dirá Con el polvo de esperanza y magia Del universo aquel La visión hay todos vosotros Voy a amarte para toda la vida Te matas y ya no te interesó Le toma mi mano para huir de esta querida oscuridad O que tú ángel De nada De nada Me dan Omón Por mucho en paz yo te amaré Y quiero que por siempre en mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el aire Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él En un mar de lunes me perderé Y ya no encuentro el camino que le llevas a ti Cuando al fin me logres vivir A confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo envidió Pero hoy voy a pelear con todo mi honor Y mi corazón he cantado tu vida Con el polvo de esperanza al mar Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Te amas así ya no tengas miedo Toma mi mano y busquemos con vos la felicidad ¡Oh!